Saludos Napoleón para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Hay una pregunta que debe sobrevolar encima de la mente o encima de la cabeza de todo venezolano que quiera entender lo que ha ocurrido estos 20 años en el país. Y yo creo que es pertinente la pregunta que me hace Napoleón cuando nos disponemos a intentar entender por qué esta gente ha estado 20 años en el poder sin que haya una fuerza que entienda que su desplazamiento debe ser por la fuerza. ¿Por qué pasamos 20 años esperando o 20 años si teníamos lo que teníamos y sabíamos lo que eran? ¿Por qué pasaron 20 años para que el conglomerado político supuestamente opositor al chavismo se diera cuenta de que no había forma de desplazar al régimen que no fuese a través de acciones de fuerza, inclusive de acciones de fuerza con apoyo internacional? ¿Por qué pasaron 20 años en esto? Y es entonces cuando uno empieza a reflexionar con respecto a la preparación de la clase política y además de eso a su complicidad. Si nos ponemos a ver que durante todos los gobiernos del pasado hubo conspiraciones, que durante todos los gobiernos del pasado hubo gente conspirando contra Betancourt, contra Leone, contra Caldera, contra Carlos Andrés, contra Luis Herrera, contra Lucic, contra Carlos Andrés II, inclusive lo derribaron y contra el propio Caldera. Hubo conspiraciones en todos los gobiernos. Y cuando nos damos cuenta que en el chavismo la acción política siempre fue zanahoria y siempre fue buscando la elegancia, no rayar paredes, no tirar una piedra, no ponerse una capucha, no librar una acción clandestina, no conspirar, no buscarse un militar, inclusive muchísimos actores políticos denunciaban a otros por estar en cursos en acciones con reuniones con militares. Muchos actores políticos se deslindaban de otros porque eran los violentos y asumían aquellas posiciones de que hay que condenar la violencia venga de donde venga. Cuando vemos situaciones como esa nos damos cuenta de que puede haber pasado dos cosas. Número uno, de que caímos en manos de la clase política más cobarde de nuestra historia reciente. O, y esto es algo que podría analizarse con mucho más detalle, que lamentablemente los que conspiraban en contra de la democracia llegaron finalmente al poder con el chavismo. Por lo tanto, los conspiradores habituales de 40 años no estaban conspirando y los que de alguna u otra manera pasaron 40 años conspirando y al llegar el chavismo no llegaron al poder. Resulta ser que se domesticaron y consideraron que no era la conspiración ni las acciones armadas ni las búsquedas de acciones militares con apoyo nacional e internacional lo que los iba a llevar al poder. Y estoy hablando de estos partidos post-comunistas como Bandera Roja, como la Causa R y como otros grupos que siempre ya la mente asumieron que la lucha para restablecer la democracia era jugar un juego democrático que al fin y al cabo se terminaba siendo falso. Porque los juegos democráticos dentro del chavismo siempre fueron falsos. Porque no hubo una sola elección verdadera. No hubo una sola elección legítima. No hubo una sola elección limpia en Venezuela. Ojo, ni antes ni después del chavismo. Porque si una de las desgracias, una de las desgracias fundamentales que tiene la democracia previa a la llegada del chavismo al poder es el fraude electoral en un sistema electoral turbio donde cualquiera podía burlarse de él y llegar al poder o burlarse de posiciones de poder por encima de los votos de la gente. Entonces, cuando vemos esas cosas, Napoleón, yo creo que hace falta hacer una revisión clara de que lamentablemente estos 20 años han sido posibles. Estos 20 años de chavismo han sido posibles en función de la cobardía, de la complicidad e inclusive de la ignorancia de una clase política que por neófita y no es su culpa quizás, pero por ser neófita no entendieron que el ritmo de los tiempos ameritaban asumir posiciones aunque se viesen como posiciones adelantadas en su momento y que cuando se asumen posiciones de búsqueda de salida del chavismo del poder por la fuerza con acciones militares y con apoyo internacional, cuando se asume esa posición era demasiado tarde porque ya la metástasis prácticamente se había comido el país. ¿Qué va a terminar ocurriendo? No lo sabemos porque no somos adivinos, pero lo que sí está perfectamente claro es que tenemos 20 años perdidos y esos 20 años han sido muertos, han sido presos y ha sido una destrucción del aparato productivo nacional, una destrucción de la nación como su conjunto y al fin y al cabo entonces aquí nos terminamos preguntando ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿ya se perdieron 20 años? ¿hay manera de recuperarla? ¿no te estás seguro? Todo por el apoyo un saludo para ti y para todo otro día.